Hola, mi nombre es Layla Gafari y estudio en el Colegio Americano de Puerto Vallarta, Florida. Antes que nada, me gustaría agradecer a mis amas por todo su apoyo y por motivarme a seguir adelante por este proceso. A la Asociación de UWC México por darme la oportunidad de continuar mis estudios y priorizarlos en extranjero. Y también a todos los participantes del proceso que me hicieron sentir tan querida y tan apoyada durante todo esto. Muchas gracias.